Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Le voy a dar la palabra a Federico Villarreal, él es nuestro director de cooperación técnica, otro compañero de viaje que está trabajando muy codo a codo con la oficina también y con la CIAO, así que es un placer que hoy haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Federico, te doy la palabra. Muchas gracias Soraya. Saludo a todos los participantes, en especial a Aurora, Álvaro, gran amigo, y felicitaciones también, y a Rommel que vi que ha podido ingresar. Me sumo también a los agradecimientos que Álvaro acaba de hacer a todos, a los participantes, a los ponentes especialmente, a los organizadores, y en especial me interesa destacar el trabajo que muy arduamente está haciendo la CIAO, y en particular dentro de la CIAO, en la organización de este evento, a la Secretaría Ejecutiva expresada a través de Graciela y Juan. Traigo conmigo también las felicitaciones y el saludo de nuestro director general de LIDICA, Manuel Lotero, que estuvo en la inauguración del evento anterior y lamentablemente no ha podido estar en este por cuestiones de agenda, pero es de mucha importancia para él todo lo referente a la cuestión orgánica, y particularmente al funcionamiento y al fortalecimiento de la CIAO. Este evento pone de relieve varias cuestiones de singular importancia ante el nuevo escenario de la crisis del COVID, al cual todos como sociedad nos enfrentamos, y particularmente también el sector agropecuario. En principio, y como su título lo indica, posicionar la vinculación entre la salud y la producción orgánica es de gran y alta relevancia. Reconociendo que la salud, si bien siempre ha sido importante, en el contexto actual es realmente crucial, y constituye el principal aspecto del cambio de la demanda de productos al que todos hacen ya referencia. Los cambios en las pautas de consumo están asociados directamente, y ya hay prueba de ello, a la búsqueda de expresiones de salud o de seguridad respecto a la salud en la producción de alimentos, o en los alimentos que consumimos. A través de la importancia que ha cobrado la ciencia como fuente de información confiable, también se expresa esta necesidad. Y es en este sentido que fortalecer la asociación con las bases científicas entre el consumo de productos orgánicos y la salud, constituye un elemento de gran relevancia, como mencionaba Álvaro, y que sin duda, a través de las expresiones, de las exposiciones de tan alto nivel como las que se proponen en este evento, se comienza a recuperar y a fortalecer mucho esa asociación. De ahí, uno de los elementos relevantes o una de las cuestiones de singular importancia que este evento tiene. Otra, es también la necesidad de fortalecer el comercio en general y las estrategias sociales en particular. En este sentido, la importancia de poner en valor los atributos de diferenciación de los productos orgánicos es realmente muy importante. Y sin duda, en esta tarea, la SIAO, en asociación con Ecovalia, como en este evento, y también con muchas otras instituciones, sabe. Y se está logrando mucho. Se logró. La SIAO ha tenido muchos logros. Está teniendo muchos logros, como se expresan a través de este tipo de eventos. Y no tengo dudas que tendrá muchos y más importantes logros en un futuro próximo. En línea con lo anterior, también la importancia de fortalecer la información asociada a los productos orgánicos o a los productos agropecuarios en general, pero a los orgánicos en particular, y sus expresiones a través de, por ejemplo, la trazabilidad, constituyen elementos clave a tener en cuenta. Porque la información, junto con la salud, constituyen elementos de las nuevas demandas de productos. Finalmente, en relación a las cuestiones de comercio y de producción, también es importante tener en cuenta que las normativas para promover, las normativas para la circulación de las mercancías, y particularmente de los productos orgánicos en este caso, pueden comenzar a cambiar. Y en ese sentido, instalar a la flexibilidad respecto de la adaptación a estas nuevas demandas. Sin duda, también en este sentido, la producción orgánica es clave, y ha sido clave, y un gran ejemplo de esas adaptaciones, y fundamentalmente esa flexibilidad, para adaptarse a los nuevos escenarios. Y de ese modo, también, promoverse, y promover, con los resultados que Álvaro mencionaba previamente, y que sin duda los expositores también lo harán. Este evento también pone de relieve algo de gran importancia. Y me refiero a la articulación público-privada. Particularmente, lo que se refiere a la articulación entre ICA, Ciau y Ecovale. Y también, este escenario de crisis, y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, constituye un elemento que cada vez tiene más relevancia, y que ha sido precipitado a través de la crisis. Este evento pone de relieve eso, a través del caso de la cooperación con organismos internacionales, como el FIBUD, a través del Instituto de Investigaciones de Agricultura Orgánica, y FOAM, la Federación Internacional de Agricultura Orgánica, y la FAO. Todas las instituciones que participan muy activamente de este evento, y constituyen socios claves para el ICA, a través de la CIAO, promover la agricultura orgánica. No quiero ocupar más tiempo, y sin duda quienes me suceden en la agenda tendrán mucho más para aportar, y es del interés de todos poder dedicar mucho y la mayor parte del tiempo a escucharlo. Muchas gracias. 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 Gracias.